La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene a cargo investigar las barreras en materia de transporte que afectan a la comunidad sorda. Por tal motivo, construyeron una encuesta con traducción a lengua de señas. Por favor, diligencien esta encuesta. La entidad encargada recogerá dicha información con el fin de emplear los ajustes razonables pertinentes. Pueden ingresar al siguiente link para responder la encuesta. Adelante.